¿Qué pasa gente? A raíz del último vídeo que hice de poner anuncios con Atmos me han llegado muchos correos y muchas preguntas sobre cómo subir, cómo exportar ahora para Android con el nuevo app bundle y cómo subirlo porque hay gente que le está dando errores así que nada voy a hacer este tutorial y a ver si ya zanjo el tema de Atmos y de Google ya con estos dos tutoriales, el de Atmos y este que voy a hacer de cómo exportar para Google Play y ya se queda un poco actualizado hasta dentro de dos o tres años que cambian mucho las cosas y como tengo pendiente el juego este de pipa que tengo que pasar a la otra cuenta de Google Play pues aprovecho lo grabo y os explico cómo exportar para Android con el nuevo app bundle para que Google Play lo acepte y no tengáis problemas a la hora de publicar así que nada recordad suscribiros darle a la campanita y todo el rollo y vamos a empezar bien lo primero de todo una vez tengáis configurado ya tenéis puestos los anuncios si vais a poner anuncios o no eso es lo que está explicado en el otro vídeo lo que tenemos que hacer es rellenar las opciones del proyecto vale aquí en las opciones del proyecto tenemos que poner el juego del nombre el nombre del juego la versión esto es importante por si después actualizáis vale siempre cuando actualizáis tiene que ser un número superior tenéis que poner la descripción tenéis que poner el ID el ID funciona de la siguiente manera hay que poner con punto el nombre normalmente se pone el nombre de como llaméis o el nombre que haya os haya puesto de desarrollador vale en este caso existe el game punto el nombre del juego yo aquí veréis que he puesto más puntos y más nombres estos son por temas de ASO si no sabéis de qué va el rollo basta con poner con punto vuestro nombre o el nombre de vuestra empresa lo que sea punto y el nombre del juego en este caso con esto que está marcado con punto y ser gay punto pipa bastaría si no sabéis todo esto de para qué sirve no hacerle caso y ya está con esto funcionaría igual vale con punto el nombre vuestro nombre del nombre desarrollador o lo que queráis punto nombre del juego el autor tenéis que poner un mail ponéis el vuestro evidentemente voy a poner el mío y bueno hay una página web esto creo que es opcional pero bueno para que no de errores lo ponéis también bien una vez que lo tenemos todos tanto los anuncios y los queréis poner como como todo esto relleno que no puede faltar campo sobre todo el ID si nos dará error al compilar hay que ponerlo sí o sí y como os he dicho el formato es este con punto nombre de desarrollador punto nombre del juego bien una vez hecho esto nos vamos al menú nos vamos a proyectos y nos vamos a exportar en exportar seleccionamos android cordoba esto yo recomiendo que lo dejéis todo así si no sea no no clic en nada porque a ver esto lo que hace es quitar imágenes duplicadas y es posible que tengáis dos imágenes muy similares que no sean la misma y os rompa el juego y esto de esto es para comprimir más las imágenes yo también lo quito nunca han tenido problemas pero por si acaso nunca lo pongo esto de minify es para ofuscar el código también lo quito tanto que presume google de que son muy seguros pues nada que se encarguen ellos le damos al siguiente vale todo esto quitado le damos al siguiente y bueno aquí tenemos la mínima versión yo siempre lo pongo en la mínima que te deje que te deje construct porque así abarcar es un abanico más grande de de dispositivos y aquí donde pone android 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 boy tenemos que elegir la aplicación firmada para app bundle vale estas de apk se van a quedar obsoletas muy pronto por lo tanto ya no usarlas a no ser que sea solo para probar para testear testear en vuestro móvil para lanzar ya la producción en google play hay que usar la de app bundle firmada de android vale que es la última en esta versión de construir igual luego la cambian de orden aquí en la última signe de android app bundle clicamos ahí esto lo dejamos tal como está esto es la versión tampoco hay que tocarlo vale aquí tenéis algunas opciones depende del juego yo siempre clico que me esconda la barra de estado del móvil que es donde te pone la hora la batería y todo el todo lo demás como no lo uso vale aquí en este caso no uso micrófono ni cámara ni nada de eso no es necesario pedir ningún permiso de ese tipo bien y aquí es donde viene un poco el tema este de exportar que os puede dar error aquí tenemos que elegir una llave podéis tener creada una para todos los juegos o hacer una para cada juego yo hago una para cada juego en este caso voy a crearla para que lo veáis esto es opcional cada uno lo hace una manera hay quien ve mejor una para todos los juegos para mí es mejor hacer una para cada juego bien pues si no tenéis clave o vais a crear una o sea si no tenéis llave pues esto hay que rellenarlo da un poco igual vale yo pongo diesel en todo y a correr y ser y ser y ser y la de iglesia nosotros poner lo que os dé la gana aquí no vale porque esto es la ciudad yo pongo ese de españa el alias el alias es importante vale esto es igual que en el tutorial de hace dos o tres años que hice el alias tenéis que recordarlo el que pongáis la validación pues yo pongo 100 años me voy a morir antes o sea que me da igual y aquí tenéis que poner password ponéis el ponéis un password para la que hay otro para confirmar lo que tiene que ser el mismo tiene que coincidir si no os dará error y le dais a crear esto lo que hará será crearnos una llave vale nos saldrá esta pantallita yo recomiendo que hagáis un pantallazo a la pantalla y te lo guardéis por si después queréis poner usar servicios de google os hará falta el sh a este largo que hay aquí y aquí donde pone de un lugar que hay stores le dais y os lo descargará como veis aquí yo me lo voy a pasar a la carpetita donde lo tengo todo vale para tenerlo aquí a la mano ahora bien lo descargáis y esto es lo que se hace falta para firmar la aplicación esto lo cerrá y ya no nos hace falta y ahora aquí la hemos creado pues le damos a elegir vale con qué con qué llave vamos a firmar vale esto es un jueguecito que estamos haciendo me acuerdo yo ahora me voy aquí bien aquí tengo mi llave vale que es la que me acaba de crear construct la selección o no y aquí ya me ha seleccionado entonces aquí en el alias tenéis que poner lo mismo que os he dicho que es importante cuando 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 vais a hacer la llave vale aquí ponemos el password vale y esto es el de la que hay que es opcional y le damos a siguiente es decir creamos la llave la seleccionamos ponemos el password y el alias el alias es lo único importante realmente de todas de todo lo que rellenamos le damos a siguiente y ahora toca esperar esperar a que construir lo compile así que aquí cortar el vídeo hasta que lo compile porque tardará un minutito o dos se ve que como este fin de semana hasta el día 4 están los servidores de construct un poco atascados porque como lo han puesto gratis para todo el mundo hasta el día 4 de octubre pues seguramente por eso esté tardando un poquito más de lo normal vale me ha dado un error y es por lo que os he dicho posiblemente los servidores estén hasta arriba así que repetimos proceso vamos a exportar para android ya me tiene las opciones cogida con esto y todo venga a ver si está en la buena pido mal día para hacer el tutorial me parece vale pues una vez ha terminado nos sale la ventanita esta donde podéis descargar vuestra app ya firmada y lista para subir a google play que ahora vamos a ver cómo se hace me la voy a pasar aquí y nada bueno esto simplemente esto es un historial de todo lo que habéis compilado y aquí pues sí el manual de constructos explican un poco por encima como como publicar en google vale está un poco desfasado hasta que no lo actualicen así que tampoco le hagáis mucho caso bien pues simplemente clicando aquí o descargáis ya la aplicación con el formato app bundle este ahora de google para poder publicar así que vamos a google y vamos a ver cómo publicarlo bien dentro de google como veis yo bueno me echo otra cuenta estoy pasando todos los juegos de niños aquí vale porque google los quito por se quedó soleto el plugin de construcción ya está actualizado y nada aquí simplemente le damos a crear aplicación ponemos el nombre yo voy a copiarlo de la lo tengo por aquí del anterior juego vale porque ya estoy resumiendo el juego un juego que ya tenía vale a otra cuenta entonces lo voy a llamar a pipa juegos para niños o para es que niños y bueno porque es el castellano el idioma predeterminado en este caso este juego solo en castellano por lo tanto lo voy a poner en español y ya luego podéis poner vosotros las traducciones que os dé la gana vale retenéis todo lo que os pide google pero bueno lo vamos a ver aquí no sé si lo pasa a la cámara rápida o no bueno el juego es gratis confirma todo esto que te pide aquí que cumple con las normas que después google hace lo que le da la gana en este caso como explico en el en el tutorial de atmo al modo está configurado para que sólo muestre anuncios de niños vale para no tener problemas bien aquí hay que hacer varias cosas primero si queréis ir a esa producción vale y subir ya la pk lo primero antes de rellenar nada podéis hacerlo de hecho vamos a hacerlo voy a decir crear nueva versión vale aquí en producción en la izquierda en el proyecto y veis que aquí pues os sale una ventanita de app bundle pues os vais a lo que os ha generado construct y simplemente coges y lo arrastreis ahí y ahora aquí te dice subiendo archivo juega con pipa android no sé qué no sé cuánto el nombre que le hayáis puesto y como veis ya te dice aquí en la versión que es el sdk objetivo y todo esta mierda que todo esto ya lo configura construct y aquí te da dos funciones o sea como dos avisos pero eso no hacerle ni caso son cosas de google aquí ponéis lo que queráis para que es la versión no le pongo pues versión 1.0 mismo podéis poner lo que os dé la gana y le damos a guardar vale ya tenemos subida la pk como veis sin errores y sin nada antes de publicar pues tenéis que rellenar todo lo de aquí así que vamos a hacerlo yo simplemente lo voy a copiar del otro que ya lo tenía hecho así a pelo le damos a guardar aquí se me ha olvidado en producción cuando lo hagáis aquí ya tenemos una versión subida que es esta la 1.000 es esta la que tenemos subida en países o regiones en la pestañita esta de aquí en producción tenéis que darle a añadir países o regiones si no nos añadirá ninguno si cliques aquí o los coge todos los añadís y ya está y se añaden todo si no queréis alguno en concreto por lo que sea pues lo quita yo no sé si quitar la india porque me están dando follón de allí pero bueno son muchos habrá que dejarlo bien una vez hecho eso una vez hecho la ficha la ficha principal vale que es esta de rellenar el título descripción los grafiquitos iconos y todo el rollo nos tenemos que ir a estados de la política no ha contenido de la aplicación aquí abajo del todo y empezar a rellenar todo esto de aquí así que vamos a empezar política de privacidad tenéis que tener una url de la política de privacidad yo en mi caso la tengo en el blog la tengo aquí pues cojo y la copio si no tenéis pues la subís a cualquier lado y la ponéis aquí tenéis que tener una la copia y de donde os de la gana y la ponéis ya está puesta le damos atrás y eso ya se nos quita ahora anuncios esto es ir uno a uno rellenando todo y ya es otra cosa que tenéis hecha le damos aquí atrás y seguimos la audiencia objetivo esto es importante vale según si ponéis anuncios qué tipo de anuncios ponéis según las edades que cojáis esto es un juego para niños por lo tanto yo lo voy a poner hasta cinco años y de seis a ocho años si el vuestro es para mayores de 18 según las edades o el rango al que dirigeis vuestro juego es para niños tu audiencia incluye a menores de 13 años correcto y me dice recupera algún tipo de información no certifica que la edad cumple todas las leyes sí que no paran de preguntar cosas vale tu aplicación cumple con los requisitos de diseño para familias es un juego voy a ponerle de educación porque realmente es un poco educativo tampoco mucho que google en google creatividad mejor vale le damos al siguiente el objetivo de 58 años ha solicitado participar en el programa diseñado para familias esto es bueno por un lado porque google digamos que te promociona más entre comillas pero es malo porque a la media la mínima de tumba en la aplicación por eso hay que llevar cuidado con los anuncios de algo yo he quitado todo lo que sea sensible y he puesto sólo que muestra anuncios para que puedan ver los niños luego ya que vamos a otra cosa pues ahí no podéis hacer nada cruzar los dedos bueno le damos a guardar ya está guardado otra cosa hecha entonces aquí nos pregunta si es una aplicación de noticias pues no no es una aplicación de preguntas estúpidas pero hay que contestarlas porque porque no sé esto ya no me enseña este rastreo de contacto y esto es nuevo estado del kobe 19 nada mi aplicación no rastrear el kobe 19 listo vale una vez que tengamos todos estos checados ya está todo relleno creo que ya está nos vamos aquí a resumen de versiones comprobamos que está bien nos vamos aquí vale que esa producción básicamente ya tenemos la beca subida la app del subido tenemos todo relleno y aquí nos dice revisar versión le damos a revisar versión y aquí nos sale un error tu aplicación no se puede publicar completa los pasos que aparecen mal advertencia no hay un archivo de desofuscación mira esto me lo preguntaban hoy por youtube no tengo ni idea de lo que es para depurar fallos y errores y el follón tu aplicación no se puede publicar completa los pasos que aparecen en el panel hay ningún archivo de desofusca acción arregla los errores ir al panel de control vamos a ver seleccionando el protocolo de datos de contacto que todo esto es porque me falta rellenar esto esto que es un juego es un juego una categoría eso educativo no me acuerdo ya ni que le he puesto antes voy a poner educativo es un juego educativo etiquetas pues aquí hay que elegir etiquetas de las que te pones que todo esto es nuevo por eso me pierdo un poco creo que eran cinco etiquetas esto es educativo esto es yo creo que así va bien le damos aplicar vosotros ponéis la que sea de vuestro juego aquí una dirección de correo electrónico pues yo pongo la mía hay mierda es la otra que ya no me acuerdo sitio web pues yo pongo el mío es mi blog básicamente vosotros si tenéis web la ponéis y si no es opcional vale no es obligatorio anunciar esto lo dejáis marcado que es para que la promocione le damos a guardar no me acuerdo ya dónde estaba esto vale pero me ha dado el error me ha llevado aquí pues nada nos vamos otra vez a por otra vez a producción nos vamos a editar versión nos vamos a editar versión y aquí revisar versión vale y aquí ya sólo nos sale una advertencia pero esto es una advertencia que es lo de los la ofuscación esta que os he dicho que me habéis preguntado pero es que no sé no sé lo que cada vez google mete una mierda nueva después lo quitarán bien una vez aquí aunque os salga esto vale es una advertencia lo otro me ha saltado el otro archivo porque no había rellenado lo que me faltaba y nada y aquí dice inicia el lanzamiento a producción una vez que le demos aquí el juego pasará a estar disponible una vez que lo revise google le vamos a dar le pone aquí esta versión estará disponible para todos los usuarios de google play en los países que elijas son los que hemos elegido antes le damos a lanzamiento y como veis aquí ya me pone que está en revisión si yo ahora me voy a todas mis aplicaciones vemos aquí que tengo el juego de pipa en revisión google tardará pues estamos a viernes día 1 pues yo me imagino que para el martes o el miércoles estará publicado espero publicar este vídeo mañana día 2 y nada espero que os haya gustado espero que os sirva para que podáis publicar vuestros juegos en google play básicamente muy parecido antes sólo que ahora pues hay que compilar con el app bundle este y bueno y aquí pues ya entenderos con google con rellenar todo lo básico lo más importante la versión en producción que es donde se suben las versiones rellenar las fichas subir todos los gráficos promocionales y no me acuerdo dónde estaba lo otro que se me había olvidado poner pero estará por algún sitio aquí en producción no olvidar también seleccionar países o regiones si lo seleccionáis todos o lo que queráis y ya está y esto una vez subido ya se esperara que google acepte o no acepte o no acepte así que nada espero que os ayude el vídeo espero que podáis publicar vuestros juegos aprovechar este fin de semana que tenéis construct 3 gratis por si tenéis proyectos de construct 2 si queréis exportarlos para android y nada suscribiros al canal si os gustan los vídeos si no pues no os suscribáis y nos vemos en el siguiente vídeo adeo vamos a ver vamos a ver vamos a ver